Bien, vamos a continuar con el programa y el siguiente módulo es acerca de trauma ocular, que también es un tema que comúnmente es del dominio de todos los oftalmólogos y quisimos echar un vistazo al respecto. Le agradezco a la doctora Meli Zanaya que me proporcionó gran parte del material que les voy a presentar y vamos a iniciar con el caso clínico, es un paciente con esas iniciales, un hombre de 26 años, ayudante de albañil. Sin ningún antecedente de relevancia para su padecimiento actual, que lo inicia con un trauma, con un clavo, estaba martillando, salió la punta, bueno la cabeza del clavo hacia el ojo derecho, de 19 horas de evolución. A la exploración encontramos una agudeza visual de movimiento de manos en el ojo afectado que no corregía y estaba hipotenso por las razones que van a ver a continuación. Tenía una herida lineal en la parte superior de la córnea con protrusión del tejido uvial por esa zona de la herida y bueno, pues obviamente la hemorragia que ustedes pueden imaginar. Nosotros en el Hospital de la Luz utilizamos esta clasificación para notificar nuestros casos traumáticos que básicamente se refieren al trauma ocular abierto y en el cual tenemos distintos tipos como viene en la diapositiva, desde la ruptura, un cuerpo extraño intraocular a una herida penetrante. Obviamente como factor pronóstico es de importancia la agudeza visual que tenga el paciente en el momento de su evaluación inicial, la zona que involucra, si va más allá de 5 milímetros de limbo o no y si tenemos defecto pupilar aferente. Como lo encontramos, se hizo el diagnóstico de un trauma ocular abierto tipo B, grado 4, pupila no valorable en zona 1, así es como normalmente nosotros hacemos la anotación en nuestros expedientes, que bueno, pues es bastante elegante pero sí tiene cierta connotación pronóstica, doctor Everardo. Bueno, se procedió a hacer el cierre de herida, que está editado por la doctora Anaya. Y bueno, una vez haciendo una revisión ahorita para los profesores, vamos a poner unos criticones de qué hacen y qué no hacen, ¿no? El primer paso es hacer una peritomía para ver realmente la extensión de la herida. Muchas de estas heridas corneales, de repente nos llevamos la sorpresa de que son mucho más grandes de lo que pensamos en la valoración inicial. El siguiente punto es tratar de meter ese iris de regreso, ¿no? Acuérdense que solamente tenía 19 horas del trauma, entonces se trató de recolocar y la forma como se suturó esta herida fue poner tres postes y luego llenar los espacios intermedios con suturas de nylon 10-0 para posteriormente enterrarlas, ¿no? Afortunadamente fue una herida que no interesa el eje visual, está bastante periférico, pero bueno, no hubo mayor problema, ¿no? Digamos, este sería el trauma relativamente sencillo, lineal, sin muchas complicaciones que uno pudiera resolver fácilmente en cualquier servicio de urgencias oftalmológico, ¿no? Y bueno, se cierra la conjuntiva finalmente. Posteriormente se hace la ecografía, porque acuérdense que el mecanismo del trauma es muy importante para la elaboración de los traumatismos y sospechábamos que pudiera tener un cuerpo extraño intraocular, cosa que no fue demostrada por ecografía, realmente solamente tenía una hemorragia vítrea, pero nunca obtuvimos ninguna eco que nos sugiriera que tuviera un cuerpo extraño metálico dentro del ojo y bueno, pues la evolución ha sido satisfactoria con este paciente. Entonces, los objetivos generales del tratamiento de un trauma corneal es obviamente evitar una mayor lesión. Hay que estar muy al pendiente del tratamiento de lesiones asociadas, sobre todo cuando hay involucro de esclera o de cristalino, o tenemos un cuerpo extraño intraocular. Obviamente son pacientes de urgencia, hay que acelerar la atención la mayor forma que pueda y tener un expediente médico completo, porque muchos de estos casos pueden ser causa de demanda penal, no sería raro, o también de alguna situación de índole laboral, sobre todo cuando son accidentes de trabajo. Entonces, sí, sean muy cuidadosos y como vieron nosotros tenemos una clasificación muy específica para esto del trauma ocular. Y bueno, hay que debatir con los familiares y con el paciente muchas veces los pronósticos de lo que se puede esperar, no solamente por la generación de astigmatismo, de un leucoma, sino por la potencial pérdida del globo ocular y como tal se deben de tratar. Ahora bien, traigo algunos casos para discutir con la mesa redonda de expertos, porque, samuyéndome en la biblioteca, de la forma como se suturan los traumas en el Hospital de la Luz, tenemos algunos casos interesantes que sí quiero que sirva de punto de debate para ver qué es lo que hacen los profesores. Primero que nada, ¿qué tips o qué recomendaciones podrían darle a los asistentes con respecto a la historia clínica y examen físico? Es decir, ustedes los llaman por haber un trauma similar al que presentamos en el caso, ¿en qué se fijan? ¿Cuál sería así lo capital para el manejo de estos pacientes? Entonces, Narlin, tienes el micrófono. Ok, yo creo que hay tres puntos importantes a destacar. Uno, el tiempo. El tiempo es un punto importante para saber si está contaminado o a lo que le llamamos contaminado y no contaminado, y saber en qué condiciones el pronóstico de nuestro paciente va a estar posterior. Eso es una. Dos, el mecanismo. Y el mecanismo es sumamente importante, porque también me interesa saber si fue un medio vegetal, si hubo tejido orgánico, tierra o alguna otra cosa expuesta ahí, si fue probablemente un accidente limpio, un vidrio, o si entró alguna cosa que, por ejemplo, una esquirla, que pudiera haber agredido no nada más la herida de la córnea, sino que sospeche que atrás también hay algunos otros problemas. Entonces, el mecanismo sí es importante que yo le pregunte todo lo posible, cómo sucedió, en qué momento, en dónde estaba, etcétera, etcétera. Y tercero, si le hicieron alguna maniobra previa. Porque muchos llegan con el parche, con la crema de la abuelita, con el… Bueno, hemos visto pacientes que incluso les ponen orina, para tratar de limpiar porque no encontraron agua en ese momento. Entonces, hay todos esos medios que nos indiquen con qué otra cosa podría estar contaminando a nuestro paciente. Correcto. Eso en cuanto a interrogatorio, y básicamente son los lineamientos que vienen bien descritos en todos lados, salvo la orina que sí es sorprendente, eso sí nunca lo había escuchado, pero sí es cierto, se hacen muchas maniobras que perjudican el cuadro inicial que tenía el paciente. Y en cuanto a examen físico, Artur. Bueno, como bien dice la guía, yo creo que la piedra angular del examen físico en un paciente con trauma es la agudeza visual, porque en la agudeza visual radica el pronóstico que le va a dar uno al paciente, y sobre todo en los traumas bastante, que son de un mecanismo cortocontundente o en los que son por herida de bala o un proyectil caliente, la percepción de luz, porque en estos casos la agudeza visual está muy disminuida, la percepción de luz es vital medirla, puesto que estos pacientes vienen con una expectativa de recuperar la visión, entonces se debe de hacer patente para hablar con el paciente y con la familia si el paciente percibe la luz o no la percibe, para poder brindar un pronóstico. Sí, es bien importante, muchas veces tenemos el trauma, decimos ni le voy a tomar agudeza visual porque no lo quiero manipular, pero la agudeza visual sí es bien importante desde el punto de vista pronóstico. Ahora, ¿qué hacen con el paciente poco cooperador, que apenas puede abrir el párpado y ven que tiene una herida abierta? ¿Qué tanto lo exploran en el consultorio o se esperan a que ya esté anestesiado para ver la extensión del daño? ¿Qué tan obsesivos son con ello? Javier. Pues yo sí intento, obviamente depende de la edad del paciente, o que a veces nos encontramos con pacientes con algún tipo de retraso, que no es raro que tengan un trauma. tratas en el paciente lo que más se pueda, ¿no? Tratar de abrir el párpado, de ver, aunque sea percepción de luz, lo más básico posible. Si ya estás en una situación que es un niño, que no se deja cooperar, todo esto, pues sí tendrías que irte ya directamente a una exploración bajo anestesia, ¿no? Y si es posible un ultrasonido siempre. Marlene. A veces cuesta muchísimo trabajo y hacemos más daño tratando de abrir, terminamos vaciando el ojo, si no nos esperamos a desinflamar. Entonces yo creo que un punto bien importante es tratar de desinflamar lo antes posible, incluso antes de tratar de entrar a reconstruir, porque quiero ver quién pone un blefarostato, que exprima el ojo, ¿no? Y que ni siquiera nos deje poder entrar o poder suturar, ¿no? Entonces realmente la desinflamación, yo me estoy imaginando un ojo de estos que nos llegan con deformidad de la cara, etcétera. Pero también es importante ver el aspecto sistémico del paciente y eso no se nos debe de olvidar, porque a veces nos llegan con unos glasgos que, bueno, ese paciente debería estar en neuro y no debería estar en oftalmo, es lo menos importante. Sí, yo solamente quería comentar que es importantísimo tratar de, como bien dijo Narlí, tratar de determinar la naturaleza y la magnitud del trauma para poder conocer qué tanta afectación pudo haber tenido. En mi práctica, la mayoría de los pacientes que han sido asaltados no saben con qué les pegaron, no saben si fue con un puño, con un arma, con algo… no tienen ni idea. Después de este paso, creo que lo más importante, desde luego, es la agudeza visual, si es posible, inclusive si está muy inflamado, porque es pronóstico, como bien dijo Arturo, esto me va a determinar cómo lo vería al paciente en el futuro. Si no es posible examinarlo por el edema y esta oclusión, por el párpado que tiene el paciente, yo creo que el ultrasonido es fundamental para poder darnos una idea de cómo está nuestro paciente. Es una parte, si tienes una herida abierta, como la que presentamos, ¿te animarías a hacerlo un ultrasonido? Yo creo que hacerlo… Yo no tengo problemas con hacer un ultrasonido transpalpebral, modo B, y tratar de identificar todas las paredes y las estructuras intraculares del globo ocular, y si ya sé que tiene una herida, bueno, pues ya entro a quirófano y tal, pero si no lo sé todavía y tiene agudiza visual o no puede determinar la agudiza visual, un ultrasonido muy gentil sobre transpalpebral yo creo que es lo adecuado. Antes de pasarnos a la exploración, también creo que algo fundamental es si tienes una probable herida contaminada, sobre todo si son niños que tengan el esquema de vacunación antitetánico, no sé si ustedes le den también importancia a esta parte. Bueno, depende del mecanismo del trauma, si es algo metálico probablemente sí se ponga el toxoide, tetánico, pero respecto a la ecografía es bien interesante, hay algunos textos en que dicen que es una contraindicación hacer una ecografía con una herida abierta, pero si se hace una ecografía gentil, no hay mayor problema. La otra opción que está publicada es, en algunos hospitales generales, es hacer una tomografía computarizada para ver si hay ruptura de alguna pared, pero tanto la sensibilidad como la especificidad no es muy buena, entonces realmente no hay nada que sustituya quizás una ecografía hecha en condiciones de cuidado y obviamente también valorando la extensión y lo que podemos ganar con ello, pero sí van a ver que de repente dice que es una contraindicación absoluta y no lo es del todo. Quisiera preguntar a los profesores o a alguien del público que se anime a comentar qué hacer en estos casos. Tenemos aquí Seidel, ¿no? Va de nuevo, ¿no? Tenemos una herida enematosa y cuando se le pide que parpadee sí tenemos la presencia de Seidel, ¿no? Sí, ¿y la historia del trauma, cómo fue? ¿Todavía tiene el trauma, el cuerpo extraño en la mano o no sabemos dónde está? Un poquito de historia sería interesante para saber. Un poquito de historia, iba en una camioneta y sintió un ramazo de un árbol y empezó con lagrimeo. ¿La cámara anterior está formada? No, no se perdió tejido. O sea, sí hay una gran zona de edema aquí todo alrededor pero es una herida lineal. Déjame ver, la regreso. No va a ser espesor completo, sí está lamelado pero fíjense que sí es espesor completo y que hay salida de Seidel, ¿no? Sí, lamelado. Lamelado. Esa fuga de acoso está siendo espontánea no hay nada presionando arriba. Nada presionando arriba. No es la manipulación, no. A la hora que parpadea se ha ido el espontáneo. A mí me gustaría manejarlo con un lente de contacto terapéutico antibiótico desde luego probablemente inclusive con un beta bloqueador para disminuir la producción de humor acoso y dar oportunidad a que el epitelio cura ese pequeño defecto. Lo que me inquieta mucho es el riesgo de infección porque es vegetal además. Entonces si le pongo un lente de contacto y entonces estoy promoviendo una infección en ese sentido. No alcanzo a ver la longitud porque el otro punto podría yo inclusive quererle poner un punto pero no veo la longitud de la herida. Es como de menos de un milímetro. Menos de un milímetro. Entonces lo más probable es que cierre sola, que no tenga yo que intervenirla. Sí, Narly. No lo sé. La verdad es que el riesgo de infección es lo que me daría a mí más miedo. Yo la verdad prefiero pecar un poco de estresada y entrar y darle un punto y poderle dar si es necesario, si desarrollo una micótica, porque ya sabemos que los antimicóticos en cámara anterior es desastre total. Entonces sí poderle poner con seguridad porque estoy segura que está sellada esa herida. Pero sí he visto casos donde el puro lente de contacto, heridas limpias, bien biseladas, pequeñitas, se resuelven bien. A mí me gustaría ver esta herida sin floreceína y con un corte de la lámpara porque ahí me da la posibilidad de que haya edema y que pudiera haber estado un poco infiltrado el borde y me daría… Hay situaciones donde das el punto y el punto se recorre, que ya está con algo de infiltrados. Entonces para mí es importante ver que la herida sea más nítida y esté limpia. Artur. Yo por el contrario, con este pensamiento, este tipo de heridas, por pequeñas que sean, prefiero darle un punto porque quizá cuando desaparezca el edema comience a fugar más. Quizá ahorita el edema de los bordes me está medio sellando esta herida, pero al momento de desaparecer el edema con un buen tratamiento como el que le daríamos con el lente de contacto haga que los bordes pierdan el edema y comience a fugar más. Por lo tanto, es un punto de nylon, incluso en un consultorio de urgencias con una buena antisepsia sin meterlo al quirófano, con ponti, si el paciente lo permite, se puede solucionar este problema de manera definitiva y no ando especulando con un lente de contacto. Bueno, aquí digo, siempre vamos quizás de lo menos invasivo a lo más invasivo y yo creo que vale la pena darle la oportunidad que lo cierre con la salvedad de que hay que estar muy al pendiente por el riesgo de infección, pero muchos de estos traumas, o sea, olvídense que fue por un vegetal generalmente 24 o 48 horas ya no tienen absolutamente nada y se ahorran el trauma, pero como dice Arturo, hay que estarlo valorando, si en uno o dos días todavía sigue teniéndose y pasa el edema y tiene mayor salida, por supuesto es una indicación para ir a poner un punto de sutura. Ahora bien, está bien descrito cómo se cierran las heridas simples, ¿no? Comenzar en limbo, obviamente para que tengan la referencia anatómica y de ahí partir para suturar el resto de la córnea, colocar los puntos a mitades y siempre tratamos de conservar el centro más curvo y la periferia más plana, entonces teóricamente tendría uno que poner los puntos más largos en la periferia y más cortos en el centro. ¿Ustedes hacen esto? Pues cuando puedo, porque no es fácil hacerlo, pero sí, trato, trato hacerlo. Marley. Sí, yo también siempre trato, sobre todo entre más me acerco al eje visual, de ser los más pequeñitos. Si está por arriba del eje visual y tengo que hacer puntos más largos para que el afrontamiento sea más suave, pues tengo, los hago. Sí, como menciona Berardo, esto es si puedo, porque tratar una herida con los puntos más pequeños, esto se traduce en que al momento de querer enterrar el nudo a un punto pequeño es mucho más difícil que un punto largo, entonces me puede quedar como está el esquema de la parte inferior, pero al momento de enterrar se va el punto corto, se va o se afloja o al momento de quererlo rotar se rompe y hay que poner otro y si se mantiene el punto pequeño es muy difícil, entonces siempre y cuando pueda los intento, pero no es la mayoría de los casos. Javier. A mí es diferente esto, a mí me importa mucho que sean equidistantes, aunque sean más puntos y no hacer demasiada tensión, para mí es importante mejor poner más y no hacer tanta tensión que poner menos y tener más tensión en los puntos. De acuerdo, a menos que estén en eje visual, ahí sí como que mientras menos puntos pongas en el centro, mejor, pero efectivamente, en el libro y en el esquema se ve muy sencillo, muchas veces, incluso con heridas laminadas, como dice Javier, no se puede hacer esto, hay que darle un poquito más de tensión para que cierre, que finalmente es la primera intención de un cierre de herida, que quede completamente herméticamente cerrado. Vamos a ver algunos otros ejemplos, a ver qué opinan, qué se hizo bien y qué se hizo mal, este es un trauma también de 20 horas de evolución y obviamente la primera batalla es con el iris, ahorita vamos a platicar un poquito de cómo manejan el prolapso de tejido iridiano por la herida, pero obviamente es lo que más trabajo está costando, poderlo manipular adecuadamente y el cirujano se desespera y acaba cortándolo. ¿Cómo es el manejo de un prolapso de iris? ¿Cómo debería de ser idealmente? ¿Usan ustedes alguna medida farmacológica? Efectivamente y mencionando el caso idealmente, yo considero que en este caso en un inicio intentó reponer el iris por la misma herida de salida y yo considero que un manejo adecuado debe ser realizar primero una herida controlada, una herida quirúrgica, autosellante que yo pueda manejar en un futuro y después a través de esta herida intentar reponer el iris desde dentro para regresarlo a su posición original como lo hizo en un segundo tiempo, como lo está haciendo en ese momento, pero yo no intentaría de manera ideal nuevamente restituir el iris por la herida que se está saliendo porque es una herida con bordes no controlados, una herida que es por un trauma, por lo tanto sí lo hago mediante mi herida construida quirúrgicamente. Eduardo. Yo creo que la segunda herida, la quirúrgica, la que se hace durante la cirugía debe estar planeada y dirigir el cuchillete hacia donde voy a dirigir mi instrumento porque aquí está dirigiendo el instrumento hacia el centro como si fuera a utilizar una faco, un segundo instrumento y realmente y después tiene dificultad para dirigir la cánula hacia donde quiere reponer el iris, entonces debo pensar que quiero dirigirme hacia ese punto y voy a rotar de esta manera para hacerlo en el punto medio. Yo tampoco me pelo con los tejidos, o sea, yo traté, hice, no quiso, adiós, bye bye, también, no sé si me desespero pero no, porque también veo que el trauma endotelial tratando de mal reponer el iris creo que es muy alto entonces. Y no olvidar nuestra tercera mano que es el viscoelástico, yo veo que en una fase o tiene muy poquito viscoelástico o no le había puesto todavía, se está descomprimiendo la cámara anterior y el trauma endotelial puede generar problemas no relacionados con la herida. Entonces, por la herida quirúrgica también utilizar el viscoelástico para que el viscoelástico nos ayude a reponer el iris incluso y a mantener una cámara anterior formada y protección de nuestro endotelio. Completamente de acuerdo. Marley. Sí, a lo mejor dos puntos nada más, uno, ver la viabilidad del iris que se puede hacer con un pequeño pinzamiento si sangre está viable si no sangre no está viable y esto para heridas que tienen más tiempo no como esta, ¿no? que ya nos llegan con iris en malas condiciones, ¿no? Necróticos. Y la otra es que si vas a cortar y vas a dejar bordes en pico vuélvelos a poner en su sitio porque eso son sinequias, ¿sí? Dispersión de pigmento, cambio del flujo del acuoso y el endotelio es el que la apaga. Entonces, hay que tratar aunque sea un trauma hay que tratar de dejarlo lo más cercano a la anatomía ideal. Ya viendo la vitalidad lo que decía también Arturo yo entro incluso con la cánula de viscoelástico y trato de reponer con esa mientras voy inyectando el visco y no manipular mucho hacer lo menos posible movimientos porque luego empiezas a dispersar pigmento, inflamación y hacerlo tocar lo menos posible ¿les ha funcionado alguna vez algún medio farmacológico de que si es una herida en la periferia poner pilos si es una herida central poner atropinales ¿ha funcionado eso? Lo intentamos pero no funciona y esto hace mucha lógica porque el iris que ha estado fuera de la cámara anterior en una posición no normal es tejido necrótico entonces también hay que valorar si esta necrosis vale la pena regresar a la cámara anterior o mejor amputarla para no generar más inflamación y más riesgo de mal funcionamiento de catarata de inflamación entonces un iris que ha estado mucho tiempo fuera de la cámara anterior que ya tiene fibrina que ya se ve desvitalizado vale la pena amputarlo y evitar esta inflamación a largo plazo claro con riesgo de sembrar epitelio en cámara anterior por tratar de recolocarlo ¿no? eso está bien establecido de que son medidas para prevenir esto ¿no? quitar ese iris tal vez una lesión pequeña donde el mismo iris está autosellando la herida pueda responder con medicamento para ayudarte a después desplazarlo más fácilmente que es lo que está descrito ¿no? para heridas pequeñas en el limbo pones filocarpina y se mete realmente a mí nunca me ha resultado jamás de los jamases pero bueno está descrito y lo paso al costo hay ocasiones en que tenemos heridas simples lineales y la técnica descrita es la de toque mínimo ¿no? tratar de no agarrar la herida directamente de los bordes porque nosotros hiatrogénicamente con las pinzas podemos causar que una herida lineal se vaya perjudicando y no tenga tan buen enfoque ¿no? en el cual se trata de pasar la sutura por la zona de la lesión y bueno aquí apenas se alcanza a ver no se agarra el borde de la herida sino que se agarra solamente de la periferia y se pasa la aguja ¿no? ¿cómo tratamos de generar los bordes que no quede como el esquema de acá arriba ¿no? de que queda montado una parte de la córnea sobre la otra en cuanto a tensión en cuanto a longitud de la herida ¿cómo tratarías de prevenir eso? Ebrardo está ahí te ayuda mejor Marley Aquí nos muestra incluso en el esquema cómo se debe de hacer digo tienes que tomar de preferencia la misma profundidad irte entre el 80 y el 90% de profundidad hay algunos artículos que en trauma ahora manejan el cierre perforante depende qué tipo de aguja utilices la mayoría de las veces nos dan agujas espatuladas doble cortante que hacemos más daño si nos hacemos perforante entonces de preferencia si vamos a utilizar esa mejor hagámoslo con el grosor estromal y que sea equidistante pero que tomemos los bordes o sea que incluya los bordes tanto el inferior como el superior como vemos en el segundo esquema cuadrante inferior del lado derecho y mantener una tensión dejar lo que consideramos un punto ligeramente apretado ¿por qué? porque cuando se dematice vamos a tener puede haber una separación de esa herida a ver aparte de lo que dijo Narle a mí me gusta mucho tomar la lamela está aquí estamos viendo del lado derecho primero porque tengo mejor visualización de cómo pasa mi punto y luego ya la parte que está diagonal hacia el vértice hacia la cámara anterior o sea tomamos este lado primero y luego para mí puede ser algo más fácil para dar esa equidistancia nosotros que tenemos oftalmólogos en entrenamiento muchas veces la queja es que dicen que los puntos corneales se encogen se hacen más chicos de lo que originalmente pensaban ¿por qué es esto y qué podemos hacer Artur? ya que viene regresando no sé si tus residentes o tus bequeros te han dicho que pusieron un punto y a la hora de que lo anodaron se les hizo más pequeñito claro y esto debe ir encaminado con la tensión de los puntos aledaños porque sí exacto cada vez que uno coloca un punto y lo aprieta los tejidos van perdiendo la tensión que tienen o ganando diferente tensión y los puntos aledaños se van aflojando o se van estirando por lo tanto debe anudarse el punto de una herida corneal y en los hospitales de entrenamiento decimos al llegue para que conforme se vaya anudando los puntos aledaños vayan adquiriendo todos la misma tensión y sea una herida fuerte y con la suficiente tensión en toda su extensión exacto entonces si eso le sucede tenga mucho cuidado que tanta tensión le están poniendo a la hora de anudarse doctor quiere comentar quería preguntar si la sutura que ponen en las heridas de cornea son como normalmente lo hacemos en cornea o sea 3-1-1 o si prefieren hacer un punto corredizo como el de Terry a mi me gusta hacer el punto corredizo en las heridas de cornea por dos razones una porque lo puedo aflojar y está muy apretado o irlo apretando a como están diciendo al llegue ni mucho ni poco donde yo quiero además de eso tiene otra ventaja de que el nudo nos queda más pequeño que es al 3-1-1 y a la hora de ocultarlo batallamos medio corredizo uno y uno queda más pequeñito y aparte yo le doy el ajuste exacto que yo quiero ¿tú qué haces Eduardo? yo hago 3-1-1 pero no sé los demás que hagan yo hago 3-1-1 las suturas ajustables las hice en un principio entonces consumen mucho tiempo entonces las dejé de hacer porque lo más difícil yo creo que de la sutura como bien lo mencionaba Arturo es determinar la tensión cuánta tensión necesita este tejido para que me quede uniforme en todos los puntos entonces lo que yo hago es dar las 3 lazadas aproximar los bordes no cerrarla de tal manera que dejar longitudinal estas 3 lazadas y con el segundo punto que es uno las ajusto entonces de esa manera me quedan todas las suturas a la misma tensión pero desde luego una sutura ajustable si estoy entrenado en ello y estoy habituado es una buena opción ya lo dejé muy bien pero como queda muy grueso al ocultarlo se afloja no queda grueso porque de hecho lo que hago en particular es en el segundo punto queda una lazada apretada y las otras dos lazadas largas entonces me queda el punto como en forma de flecha luego tomo la otra entonces tengo dos lazadas no muy justas la última sí entonces me queda el puntito y lo entierro en esa dirección en la dirección de la flecha entonces yo ya no tengo dificultades como al principio tenemos todos de sepultar el punto sí para sepultar el punto es bien importante seguir el sentido de la flecha de la marca hacia ese sentido hay que hacerlo porque si uno lo hace al revés con la misma sutura se atora es bien importante para que no batallen en eso Javier yo creo que es válido lo que decía el doctor también y hay corrientes de entrenamiento yo en algún momento he puesto incluso dos dos nudos también para aminorar el tamaño del nudo me da suficiente como para pseudo anclarlo y con el tercer punto bueno el segundo punto solo ya lo digamos lo anclo ya en la tensión que yo quiero entonces al final son cuatro nudos en vez de cinco bueno un punto simple pues es relativamente sencillo ¿qué pasa cuando tenemos una B? la descripción clásica es hacer un punto en colchonero ¿ustedes hacen esto? no completamente de acuerdo yo tampoco hago un punto en colchonero ¿qué hacemos? yo daría un punto en la parte central donde tengo el lápice de este triángulo exacto ahí ese sería el primero y luego daría dos exactamente a los lados donde está ahorita el punto de colchonero igual en la misma dirección o lo harías así sí probablemente sí sería yo transversal al sentido de la herida exactamente sí eso sería lo mejor ¿alguien hace algo distinto? ojalá tuviéramos vértices también trazados también claro sí es muy muy teórico pero la verdad es que cuando tenemos un vértice está lamelado tiene pérdida de tejido a veces en el vértice justamente entonces yo también he hecho lo que refiere Gerardo que tomo primero el punto del vértice y lo que he llegado a hacer algo que me pasaba era que daba de un lado y del otro pero el primero daba un punto de un lado y luego daba del otro y el primero que había dado lateral se me aflojaba entonces ¿qué hago? paso los dos puntos paso un punto por un lado y un punto por el otro sin adudarme paso los dos los ajusto en el primero o sea ajusto de un lado y ajusto del otro vuelvo a ajustar del primero y entonces ya cierra y eso me ha funcionado por lo menos en algunas que son con vértices bien casados más o menos bien conservados los bordes sí pero es lo que les digo que muchas veces uno ve los esquemas de los libros y se ve todo tan fácil y una vez cuando van a cirugía uno tiene que hacer cosas completamente distintas ahora bien otro caso que en el esquema parece fabuloso vamos a hacer una jareta cuando tengamos una herida con cinco cinco trayectorias de impacto ustedes han hecho alguna vez jaretas de ese tipo la realidad es que heridas estrelladas tan perfectas son muy raro que lleguen en la que más o menos se pudiese llegar a parecer a eso prefiero la conducta conservadora de afrontar borde con borde con puntos simples ajustándolos de acuerdo a la tensión y quizás los ápices al final requieran un punto ahí más largo definitivamente en el eje visual va a ser va a ser malo para la visión pero para mi herida y la estabilidad de mi cámara anterior me va a solucionar el problema que tiene el paciente en ese momento que es la cornea abierta yo creo que una prueba muy buena como la hacen Arlie es eso de poner suturas simultáneas porque muchas veces uno empieza a suturar aquí y conforme va pasando los demás empiezan a abrir los anteriores pero yo creo que esa medida que hacen Arlie de empezar a poner varias y ajustarlos para ir afrontando poco a poco eso es mucho mejor opción o ya de plano olvidarnos de ese tejido y meter un injerto pero sí definitivamente estas imágenes teóricas 100% en la práctica estarán de acuerdo los profesores de que no son fáciles de hacer ahora bien muchas veces no solamente se queda la lesión en la córnea también llega al cristalino normalmente nuevamente fíjense la dificultad que se obtiene para para batallar con el tejido iridiano y absolutamente se ve la catarata y está ahí rota bueno en algunos casos hasta vidrio se puede llegar a tener aquí que prefieren cerrar por completo la córnea y luego lidiar con el cristalino o hacerlo de manera simultánea como lo hicieron en este video de que empezaron a poner algunos puntos porque obviamente no tenían cámara para trabajar y andaban obviamente dándole en la torre al endotelio nuevamente y este es un caso muy representativo de lo que mencioné anteriormente siempre trabajar por una herida construida por mí mismo y en este caso que la cámara estaba muy plana obviamente no puedo hacer una herida con un cuchillete de faco o con una paracentesis como ahí ya lo está haciendo que la cámara está formada entonces lo que yo hago en este tipo de casos es colocarle a mi viscoelástico una aguja de insulina e inyectar el viscoelástico a través de una paracentesis con la aguja de insulina para formar la cámara en la parte que está colapsada y una vez que ya está formada ahí sí realizo mi herida quirúrgica y comienzo a trabajar con una cámara formada de viscoelástico para poder hacer la aspiración con la cánula de Simcon como lo intento ahí a través de mi herida y después reponer el iris y después cerrarla Marlene para mí es primordial siempre que tengo esto con catarata digo siempre y cuando no haya un cuerpo extraño o alguna otra cosa maniobra que haya que hacerse es no hacer daño y siempre ver lo que estoy haciendo o sea no imaginarme lo que puedo estar haciendo entonces en lo personal a mí me gusta primero cerrar la herida dejarla lo mejor posible formar cámara y entrar por el lado que sí veo para poder hacer el otro procedimiento he tratado de hacerlo primero siendo becario y la verdad es que yo creo que son los casos más desastrosos que he tenido terminas no sabiendo qué estás haciendo yo también prefiero primero cerrarla con y luego ya ponerme a trabajar ya con una cámara con mejor presión que puedo ver y entrar por otro lado tú Javier ¿qué haces? Sí pues es lo que está recomendado por los lineamientos ¿no? siempre que tengas una herida y que tienes ya alteraciones del segmento cerrar y trabajar siempre por una herida quirúrgica controlada siempre y bueno estamos completamente de acuerdo tratar de hacer nosotros nuestras ideas para tener la mejor visualización que se pueda y muchas veces cuando hay fría de tejido como comenta Narly pues más bien ya hay que irnos a un tipo de injerto y muchas veces corneas que de plano por más suturas que se hagan no va a ser posible cerrarla herméticamente entonces si uno empieza a batallar y empieza a poner puntos y sigue teniendo Seidel es mejor ya hacer un tipo de injerto ¿no? ahora bien esta sí es una joya ¿no? es Masters entrecomillado esta era una herida con catarata que fíjense como el cirujano que lo está haciendo empieza a poner puntos en todas las direcciones posibles unos horizontales unos verticales una herida y fíjense lo que pasa cuando se trata de hacer ya la facomulsificación que realmente nuestra herida corneal por este que maneje de puntos hacia todos lados nunca queda completamente sellada ¿no? ahí está la prueba salió el azul de tripa ¿no? pero bueno este estupendo cirujano del segmento anterior pudo llevar a cabo la facomulsificación a pesar de que ahorita que vean cuando meta la pieza de mano lo que sucede pero eso es lo importante de sellar una herida corneal adecuadamente afortunadamente las traumáticas son de aspirar ¿no? son bastante sencillas ¿no? y permítese la facomulsificación a pesar de la salida ¿no? pero no contentos con ello como seguían teniendo seidel y no podían cerrar la herida pues ¿por qué no seguir poniendo más puntos? que se vale y quitarlos ¿no? si no ponen un punto y realmente sigue sellando no tiene necesidad de seguir agregando más ¿no? sino hay que ver realmente cómo van las fuerzas de tensión para tratar de evitarlo y finalmente el cirujano acabó poniendo un colgajo conjuntivo es una mega fitante en esa zona ¿no? entonces era sarcasmo sobre el máster ¿no? obviamente pueden hacer la cirugía de catarata se puede hacer pero siempre siempre sellen primero la córnea ¿no? y no con un colgajo ¿no? oye ¿y qué? claro era es lo que digo se vale quitar puntos ¿no? porque aquí lo que pasó es que se negaron a quitar puntos y seguían agregando y agregando y agregando y crean tensión para todos lados ¿no? y sigue trabajando con un colgajo ¿no? y cuando quitó la catarata qué buen lavado le dio al endotelio también porque el viscoelástico duró ahí un segundo o sea salió por la herida hizo ahí una turbulencia buenísima pero no yo no creo que haya hecho turbulencia porque entraba a salir por el otro lado pero bueno eso obviamente no es viral lo ideal es sellar la herida corneal para que puedan hacer la facomulsificación sin mayor problema ok pero la axodiris les había platicado ¿no? recortar el tejido no viable como ya hemos dicho sobre todo si está expuesto de 24 o 36 horas aunque obviamente la valoración clínica es muy importante si tiene epitelioenzima si se ve necrótico si se ve potencialmente contaminado hay que quitarlo y obviamente como bien dijo Everardo también si estamos batallando demasiado es mejor hacer la extirpación ¿no? siempre tratar de entrar por otra herida no tratar de recolocarlo por el sitio donde está saliendo porque obviamente ahí está entrampado sino que es más fácil hacer un puerto lateral como dijo Arturo muy bien hecho si está muy plana la cámara empezar a inyectar viscolástico desde que entramos y manipularlo de esa forma ¿no? y bueno están bien descritas también algunas reconstrucciones cuando hay otros traumas de iris que por obviedad del tiempo ya no vamos a manejar ¿no? y bueno llegamos a la revisión que todavía tengo mis 10 minutos como quedamos de trauma ocular abierto acuérdense es una urgencia hay que tratar de cerrar la herida lo antes posible que por eso nos critican muchos otros colegas de que los oftalmólogos se expone un parche y lo paso a ver mañana hay que tratar de hacerlo lo más pronto que se pueda ¿no? sabemos que nos va a provocar un leocoma y astigmatismo y que es bien importante valorar la extensión del trauma sobre todo aquellos que son lineales porque nos pueden no solamente afectar a la córnea sino también a la esclera por epidemiología se ve más frecuente en hombres en hombres jóvenes menores de 40 años y generalmente en actividades de trabajo ¿no? es la principal causa de ceguera y visión baja en edad productiva y en cuanto a terminología hay que estar muy al pendiente de lo que es un trauma ocular abierto de un trauma ocular cerrado dependiendo si se rompe alguna de las paredes del globo ocular ¿no? ya en el 2009 en el Birmingham Eye Trauma y bueno ya se trató de unificar todos estos términos que se empleaban indiscriminadamente y se trataron de definir todos los tipos de trauma que pueden haber los principales de trauma abierto son la laceración el trauma penetrante el cuerpo extraño intraocular o la herida perforante y nuevamente como se categoriza o se clasifica el trauma es abierto o cerrado y bueno aquí viene en este artículo que les recomiendo que revisen cómo se le da la nomenclatura adecuada para que todo el mundo esté unificado en cuanto al trauma ocular cerrado acuérdense los distintos anillos que están bien descritos de las zonas de impacto que van a absorber el golpe y que pueden provocarnos ruptura de esfínter pupilar hiridodiálisis recesión angular ciclodiálisis que eso requiere de otro tipo de estudios subluxaciones de cristalino por alteración en la sólula o desprendimiento de retina y bueno en cuanto a características como les platicaba muchas veces son en un entorno laboral y aquí la conclusión a la que llegan estos autores en el 2010 es que efectivamente los daños o los traumas oculares relacionados al trabajo les va igual que a cualquier otro tipo de paciente no hay mayor problema con ello y el manejo quirúrgico obviamente es restaurar la integridad del ojo restaurar las relaciones anatómicas y minimizar el riesgo de complicaciones le pueden sugerir al anestesiólogo aunque generalmente ellos ya lo saben de utilizar relajantes musculares para evitar que con el proceso anestésico no se aprieten los músculos extraoculares y tengamos también mayor pérdida del contenido intraocular entonces el becuronio es el relajante que normalmente utiliza heridas heridas conosclerales muchas veces no sean parcos en desinsertar músculos extraoculares para ver la extensión de la herida comúnmente puede haber incluso salida de vitrio y siempre estar al pendiente de las endophthalmitis postraumáticas acuérdense que el postraum es una cuarta parte de las endophthalmitis que se tienen y sobre todo cuando tenemos cuerpos extraños intraoculares es mucho más fácil y a la derecha vienen los factores de riesgo un cuerpo extraño intraocular ruptura de cristalino un retraso en la reparación de la herida y bueno algunos otros datos epidemiológicos que tienen que considerar y siempre estar al pendiente siempre del riesgo de endophthalmitis postraumática muchísimas gracias